En el mes de mamá, regala momentos. En Multiaorro Hogar, encontrá el regalo perfecto. Hasta 20% off con plus y hasta 18 cuotas sin recargo. Además con bro, hasta 20% adicional en seleccionados. La mejor calidad de frutas y verduras frescas las encontrás todos los días en Punto Fresco en el MAM. Desde las 9 a las 22 horas a tu disposición y con envíos a domicilio o retiro pick up en el local. La mejor calidad en frutas y verduras a tu alcance. Seguimos en esta tarde de día a día. Acá, mientras yo cortaba esta panceta, el amigo Fito hacía cualquier tipo de expresión de deseo frente a la panceta. Muy, muy buenas. Esta es una tarta que en realidad viene derivada de una tarta típica francesa que se llama quiche lorraine. Que es una tarta que usa básicamente panceta y crema. Yo la reinventé un poquitito y en vez de hacerla con crema de leche y con la panceta así de esta manera, voy a mezclar más de un tipo de queso con la panceta y justamente voy a hacer una reversión de esa tarta. ¿Qué es lo que tengo hoy en día? Tengo panceta ahumada cortada en trocitos, panceta ahumada hecha ya carne picada que la pasé por el mixer, un queso cuartirolo, un queso dambo, un queso colonia y un queso esbrinzo, un queso rallar. Y lo blanquito que se ve al final es un queso crema. La idea de este preparado es bien sencillo. Yo hoy voy a trabajar con las masas cefa que nos están ayudando en estos días, justamente para que nos hagan el trabajo mucho más sencillo. Las masas cefas estas están muy económicas de supermercado macro y facilitan básicamente la mayoría de las preparaciones. Hoy lo que voy a hacer es trabajar con esa masa ya prehecha, justamente para hacer esta tarta. Pero solamente voy a colocar masa en la parte de abajo de la preparación, porque yo quiero que la panceta, estos quesos y el huevo demás se gratinen, quede como todo crocantito en la parte de arriba. Por eso no le vamos a colocar justamente masa en la parte de arriba. Y lo primero que me voy a hacer es cortarme una de estas pancetas que tengo por aquí en pequeños cuadraditos. O sea, la gracia de esta tarta es que uno se encuentre en el bocado con trocitos de panceta. Todo es bastante pocho, todo es bastante gordito. La amalgama la van a hacer justamente de los huevos con la panceta y esa es un poco la gracia de este plato. Me corto entonces panceta en cubitos, de esta manera. ¿Por qué yo me hice en la previa como una carne picada de panceta? Porque bueno, en esa mezcla que yo voy a hacer con los huevos y con ese quesito blanco, básicamente, que es el que tengo al final, más esta panceta transformada en carne picada, le voy a dar un gusto como uniforme a toda la preparación. Y un detalle, me voy a omitir, voy a ahorrarme de echar sal. Casi todas las cosas que tengo acá arriba tienen un alto contenido de sal. Entonces, esta es una preparación que obviamente no va a llevar sal. Tengo por acá un bowl, a este bowl le voy a colocar primero la panceta esta que tengo transformada en carne picada, va a ser el primer ingrediente que va a ir para adentro. Tengo en dos partes, la tengo por aquí y por acá. Así que me voy a colocar justamente esta panceta en formato de carne picada, a la cual le voy a agregar, que ya me los tengo por aquí cascados, seis huevitos, tres huevos y tres huevos, que los casquean de antemano, justamente de a uno, como siempre decimos, por si algún huevo viene en mal estado, no nos arruine el resto de la preparación. Pero para que vean que es bien sencillo. Tres huevos para adentro, tres huevos más para adentro. ¿Qué es lo otro que le voy a echar? De esta preparación que tengo por acá, de este quesito crema, que es esto típico queso blanco, funcionaría casi como si fuera una crema doble. Le voy a echar dos o tres cucharadas, voy a ser bastante generoso con esto, para que nos dé un poquitito más de proporción gorda, por decir una manera, en esta preparación. Este quesito blanco justamente va a ayudar a amalgamar, pero aparte va a levantar más aún el sabor de esta preparación. Y tengo por acá, les decía, queso dambo y un queso colonia. ¿Cuánto le voy a echar? La receta tiene proporciones, obviamente, unos 300 gramos. Yo lo voy a trabajar un poquitito más a ojo. Voy a agregar así, de esta manera, un poco de este a ojo. Le voy a agregar de este otro también a ojo. En la preparación hablábamos de medio kilo de panceta contra unos 600, 700 gramos de queso. O sea, lo preponderante en lo que da la preparación justamente es el queso. El cuartirolo, que es este quesito blanco que tengo por acá, lo voy a agregar al final desmenuzadito por encima, porque quiero que justamente quede de esa manera crocante. Entonces, tengo por acá toda mi preparación. Le voy a sacar acá esto a la cucharita. Me voy a agarrar de por aquí una cuchara, un pelito más grande para poder revolver, que va a ser esta de acá. Y mezclamos entonces los seis huevos que tengo por acá con este queso crema, con esta panceta que transformé en carne picada. Y esto ya vendría a ser como el relleno de nuestra tarta. Justamente, una preparación con mucha, mucha cantidad de quesos, muy, muy sabrosa. Panceta, queso y manteca, tres ingredientes de la cocina francesa, pero que priman siempre. Y ahora le voy a agregar esta panceta que tengo por acá, cortadita en cubos para adentro, de esta manera. Entonces, ya tenemos todo nuestro relleno pronto de panceta, quesos y huevos. Lo único que vamos a necesitar ahora es, justamente, tengo por aquí una tartera yo de pírex, que le voy a, le unté un toquecito de aceite de oliva en la base, que lo voy a dejar por acá. Vamos a movernos para acá. Y voy ahora a agarrar estas masas de mis amigos de cefa. Voy a colocar esto por aquí. Que, como les comentaba, es una masa muy fácil de manipular. Yo lo único, y se me unté toda la fuente de asadera, justamente, con un toquecito de aceite de oliva. Y ahora, me voy a agarrar una de estas tapitas. Justamente por eso vamos a poder hacer dos recetas, porque la tapa restante la voy a utilizar para hacer esa otra versión vegetariana, que ya les voy a contar de qué se trata. Vamos retirando la masa. Si se nos rompe un poquitito, no pasa nada. Generalmente, no sucede si cuando uno traslada la masa, como dice yo, le intenta traer lo más llana posible. No la dobla a la masa en ninguna parte. Vamos hasta abajo, colocamos toda la vueltita. Ahora, de esta manera, voy a cubrir toda mi pírex. Yo casi siempre estoy trabajando con pírex, ¿por qué? Porque en este horno me permite ver cómo viene ya la masa de cocción. Y en este caso, como es una preparación en la cual la mayoría de los ingredientes ya están cocidos, este queso ya está pronto y la panceta también, el trabajar en una pírex me permite poder mirar hasta la masita. A medida que la masita quedó apenitas marroncita y crocante, yo ya sé que la preparación está pronta. Voy a colocar entonces este batido que hice, con estos huevos, con panceta, con queso. O sea, lo que tiene de bueno esta preparación, en especial los que sean gustosos de beber vino, es que es una tarta que si una la come calentita, es perfecta, pero si la dejás enfriar para tomar en esta época de invierno con un vinito tinto, es una muy, muy buena tarta. Entonces, distribuyo de manera uniforme toda la preparación dentro de mi tartera. Y ahora lo que me voy a hacer sobre el final es me voy a colocar los cubitos de ese queso cuartirolo que quiero que se derrita al final, más unos cubitos panceta. Yo veo que el amigo Fito anda por ahí al costado. Puede pasar cuando guste mi amigo Fito. No, estaba mirando a ver si sobraba algo para los pobres. Siempre sobra acá para los pobres, porque a nosotros nos encanta que los pobres ven. No, 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 no se preocupe. Corto así entonces, mirá Fito. Y este quesito que es esos quesitos blancos, vamos a hacer así, y lo vamos a ir rompiendo y vamos a hacer que estos pedacitos justamente arriba se gratinen y queden todos doraditos. Esta es la gracia. Me encanta porque él hace el Cito y todos quedamos así como maravillados, ¿no? Vos llegas a hacer esto en tu casa y tu madre te da una trompada y dices, ¡Ah, que está cortado con los dedos! Con los dedos, no, justamente con los dedos, porque ese es un queso muy maleable. Los cuartirolo, ese tipo de quesos así blanditos, está bueno trabajarlos así. No vale la pena cortarlos porque en realidad se seguiría rompiendo. Y lo otro, por eso me guardé algunos de estos pedacitos de panceta, los voy a colocar así también cruditos por encima, porque quiero que justamente se tuesten, se doren, queden enteros y cuando uno presente el pedacito de esta tarta, justamente estos sean parte de la presentación. Eres muy mala persona. Eres muy mala persona. De esta manera, Fito, tengo pronto. Esta está pronta. Esta está pronta. Tengo por acá unos hongos champiñones, que ahora cuando me vaya al corte, lo único que voy a hacer con ellos es, los voy a poner en una sartén, les voy a pegar una sarteñadita apenita, solamente porque están fríos de heladera. Necesito que levanten un poquito de temperatura y que pierdan apenitas de esa agua. Y voy a hacer lo mismo que si estuviera trabajando con la panceta. Los voy a mezclar con los quesos, con huevo, con todo lo mismo que tengo acá. Pero las vas a licuar como la panceta, las vas a sacarme picada, ¿no? No, no, los voy a dejar así enteritos. ¿Entero, entero? Enteritos, enteritos, porque hay algunos que son bien pequeñitos, son casi de un bocado. Quizás si me encuentro alguno grande como este, quizás lo partimos al medio. Pero no lo quiero transformar en esto, porque no le va a aportar mayor gusto, porque el hongo en realidad no tiene gustito. Y quiero ver presencia de ese honguito. No, joven, yo pregunté nada más. Tenemos una tarta con mucha cantidad de carne, y una tarta que va a tener base de queso sirna y demás, pero con hongos champiñones. ¿Usted me repetiría los quesos? ¿Cómo eran? Tenemos dambo, colonia, un esbrinz, un cuartirolo, y este último que utilicé, que es un quesito cremado. ¿Y frinz qué es? No conozco ese queso. Esbrinz, ese, es un queso de rallar, como un parmesano, como demás. Es un queso también así de típico italiano, de rallar, de esos bien, bien sabrosos y picantitos. Viste que en realidad de este queso picantito no le había agregado a las preparaciones. Agregue de este, de este y del otro. Este, el picantito, va a ir así por encima. Usted tenía una información para mí, contarme de allá de Europa. De allá de... De la guerra. Ah, de la guerra, sí, que hoy en realidad, hablamos cortito en la previa, que es que nos encontramos. Básicamente, hoy Rusia echó a 24, 26 y 27 diplomáticos de Italia, Francia y España. Los sacó, eran diplomáticos que trabajaban dentro de lugares de la embajada Rusia, los sacó, los expulsó en pos de las medidas que están tomando el resto de los aliados contra ellos. Y a su vez, hoy, la ciudad de Maripol, que era la única ciudad que se estaba disputando, pasó a ser totalmente rusa. Los 960 soldados que había ahí, ucranianos, depusieron las armas, se entregaron las armas, se rindieron. O sea que ya está toda invadida. Esa ciudad está totalmente invadida y hoy se hizo por primera vez la bandera rusa nuevamente en esa ciudad y de esta manera fitó. Queda mucho territorio. Queda un montón. Lo peor de todo es que de esta manera y con lo que acaba de suceder hoy, queda guerra para rato, lamentablemente. Y después le preguntaremos al señor J.C. si ya que estamos tan cerquita del partido que tenía que jugar en Ucrania, ya lo dan por descartado. Nos dice que sí, que ya lo dan por descartado. Ahora sí, haga lo que quiera hacer. Nos vamos a una brevísima tanda y yo me voy a llevar esta tartita, así como está al horno. ¿Con la masa así todo para afuera? Con la masa así todo para afuera, porque esta masa después va a ser de esas crocantitas que a vos te gusta comer. Nos vamos a una breve tanda y seguimos con más día a día en esta tarde pocha. Venimos súper bien. Acabo de sacar la primera tarta ya del horno. Dejé acá unos requechitos de masa que yo creo que van a venir bien. Lo que les contaba de los honguitos. Lo único que hice con estos champis fue colocar un poquitito de aceite de oliva, un toquecito de sal, un poco de pimienta y los grillé así a penitas justamente para el relleno que va a venir con los honguitos. Y voy a hacer igual que hicimos con lo otro. Le voy a agregar una parte de queso que vamos a hacer así. Vamos a agregarle una partecita de queso. Mi amigo Fito que está probando la masa ahí atrás. Esta va a ser en vez de con las pancetas, justamente va a ser con estos honguitos. Le agregamos el segundo tipo de queso también, un poquitito así de esta manera. Y tengo por acá devuelto unos huevitos que me había batido y que ya me había cascado de antemano, que también los mandamos para acá. Y como verás, es bien sencillo Fito, es solamente mezclar esta preparación. Así que ahora me mezclo esos honguitos grillos. Hace tiempo que no sentía eso de cascado. Cascar un huevo, que es justamente, es otra manera de decirle, de romper los huevos, de decirle cascarlo. Bueno, y de esta manera, mi mamá me lo decía cuando hablábamos el otro día de dichos de madre, entre las canas verdes, ese era otro que decía. Le mando saludos a la Marina, que es mi vieja, que andaba por Bolivia. Y yo a mi mamá, que anda por casa. Mi mamá, porque viste que mi hermana se fue a jugar al fútbol a otro país, entonces se fue a acompañarla. Y bueno, de esta manera, igual que hicimos con la otra, me voy a verter adentro de una de estas asaderitas, estos champis con estos honguitos, perdón, estos champis con este quesito que hicimos así, en una y en dos preparaciones, tenemos así de esta manera. ¿Champis de hongo? Champis, de champiñones. No, en realidad, hoy no cocino. Hoy no cocino, dice la productora. Nuestra productora que tiene esos dichos maravillosos. Yo estoy ansioso, productora, ya le digo, estoy ansioso por Roberto, para ver los cuadros y todo eso. Bueno, y así de esta manera, Fito, igual que hicimos con la anterior, tenemos pronta estas dos. ¿También sin tapa? Sin tapa, de la misma manera, yo lo voy a hacer lo mismo que hicimos hoy, de esto de romper el quesito. ¿Y qué haces con la tapa que te sobró? Bueno, por ejemplo, esta masa es aquella que tú cortaste la otra vez en triangulistos, que yo lo puedo ver si nos da el tiempo al final, y haces como esas galletitas que te vas a comer así de esta manera. No, me la llevo para casa. Perfecto. No, lo que estaba pensando es que yo siempre que voy al supermercado, para meterla en la bolsa, la doblás, la masa. Bueno, cuando vayas al super y la chica del super te la vaya a doblar, es preferible enrollarla, es una buena manera, porque si se quiebra, en donde se quiebre, eso va a romper esa masa, entonces hay que tratarla con un poquito de delicadez. ¡Qué inteligente que sos! ¡Qué inteligente que sos! No será una obra de arte, pero de aroma está bastante bien. ¡Qué especial! Justo la propuesta del día de hoy tiene que ver con museos y demás. Vamos a ver qué nos dijeron los televidentes, Roberto, como tú, de cuál fue el museo más lindo que visitaron y cuál mensaje nos mandaron. Impecable. Ever de la Blanquea dice, puedo nombrar dos, el Louvre y Darcy, no lo conozco al segundo. Miriam de Montevideo dice, hola, para mí el Museo de la Historia Natural y otro, en este estilo, por supuesto, el Museo del Carnaval. Lisette de Punta Gorda nos dice, es difícil elegir un museo, cada uno tiene su energía y su enamoramiento. Roberto, ¿cuál sería tu museo preferido? El Louvre. ¿El Louvre? Sí. ¿Y pudiste conocerlo personalmente? Sí, sí, sí. Qué increíble. Bueno, le vamos a pedir entonces... En uno de esos paseitos por aquí. En uno de esos paseitos que viste por ahí. Vamos a pedir la receta entonces acá con Roberto a ver de qué se trató las tartas que hice hoy con panceta y queso. Para esta tarta de panceta y queso utilicé 500 gramos de panceta, 300 gramos de queso dambo, 300 gramos de queso tirolo, 2 cucharadas de queso crema, 100 gramos de queso parmesano, 6 huevos y una masa para tartas de cefa, de mis amigos de cefa, que utilicé. Y ahí apagué el horno porque tengo en el horno las vegetarianas. Ah, claro. Y terminan de alistarse porque tienen una pinta... Ahí ya están mirando, mirá. Mirá cómo están. Mirá, es... ¡Ay, qué hice!